Ey, en la que hay cocorota, vamos a perrear, aquí está el desorden, DJ Gordy y el Voltaire. En la que hay cocorota, métele mamaceta que yo soy el que te azota. Soy tu cocorota. Dice, métele mano a esto cocorota, perreando conmigo que tú te botas. En la que hay cocorota, métele mamaceta que yo soy el que te azota. Soy tu cocorota. Quería asota. A azarla. Perreando conmigo que tú te botas. Llega julio, voy te o tú, te sentiste elondota. Ya te prenda un fili, pa que te suba la nota. Por eso freaky, 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 freaky. Dale a Frikitona. cửu, yrxdxdxdxdxdqxdxdxdxdxdxDxdxdxdxdxdxdxdxd .xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdvfxdx Por eso friki friki ... briki friki... Dale frikitona, dale frikitona Por eso friki, 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 friki Frikitona, dale frikitona Por eso friki, 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 friki Frikitona, yo soy frikitona Oh no, y ella es frikitona De la cama ella detona Con su movimiento cualquiera ella trazona Yo hasta en el palillo mirándola por pola Dice DJ